A principios de la semana que viene viajaste a la ciudad de La Plata para la firma de la escritura de lo que va a ser el sector industrial o el parque industrial. Así es, finalmente y con mucha alegría nos comunicaron gente de la Escribanía General de Gobierno que el trámite está a punto de ser completado, nosotros el día lunes viajamos a La Plata, se completa el pago de las tierras y la firma definitiva de la escritura con parte de los integrantes de la familia Dufi, así que finalmente el distrito de Torgin va a poder contar con un sector que va a posibilitarnos radicar industrias o empresas que obviamente nosotros buscamos que tengan un perfil medioambientalmente sustentable pero que generen mano de obra genuina para nuestro distrito. Esto es un trabajo que va a llevar mucho tiempo y mucha dedicación pero si era necesario primero contar con las tierras, que no las teníamos. Bueno, a partir del lunes vamos a estar un pasito más cerca, después va a venir la habilitación como sector industrial planificado y después la dotación de servicios para que estas empresas puedan venir y llegarse hasta nuestro distrito y radicarse acá. En lo que es la infraestructura básica, eso también va a demandar una inversión bastante importante. Sí, por supuesto, y principalmente porque son fondos que nosotros estamos gestionando en provincia, es muy poco lo que va a salir del erario municipal, esto tiene que ver con, gracias a la colaboración de la Ministra de Producción de la provincia, Débora Giorgi, que nos acompaña con un subsidio importante, en esta ocasión será de 150.000 pesos, lo que nos va a posibilitar estar ya cubriendo la parte que nos resta pagar de las tierras e iremos después cuando tengamos ya la habilitación por la infraestructura que obviamente buscaremos la colaboración tanto de provincia como de nación porque sí, son montos bastante importantes, pero lo bueno de esto es poder tener armado un lugar donde se empiece a generar mano de obra genuina porque si nosotros no logramos sentar las bases para el desarrollo vamos a estar siempre con servicios que por ahí son buenos, mejoran la calidad de vida pero que no nos generan empleo. Entonces a eso es lo que tenemos que apuntar, a la generación de empleo genuino por parte del sector privado, que no sea siempre el municipio digamos el que termine absorbiendo por ahí los periodos de crisis o la falta de oportunidades laborales. Y por supuesto esto va también pensando en las generaciones que van terminando la secundaria o terminan de estudiar y tienen que emigrar de nuestro pueblo porque no consiguen dónde seguir sus carreras, dónde seguir trabajando. Bueno, la erradicación de empresas va a servir, va a contribuir a esto también que nuestros chicos se queden aquí en el distrito. Importante no solo crecer sino también desarrollarse. Por supuesto, yo creo que hay una gran diferencia. El desarrollo incluye muchas otras cosas que el crecimiento no lo hace. No solamente es crecimiento económico sino que desarrollo económico y social y cultural va todo de la mano. En todos esos frentes tenemos que trabajar y mucho. pero bueno, esto es un granito de arena más. No es menor porque es contar con las tierras para que después todas esas esperanzas, todos esos proyectos se puedan hacer realidad. Así que estamos un pasito más cerca de lograrlo. Si Dios quiere, la semana que viene va a estar concretado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!